La población de Cuauhtlancingo no ha reportado daños a la salud por la falta de saneamiento de las presas. Así lo aclaró el alcalde Félix Casiano Tlaque, al asegurar que desde hace 15 días estos depósitos están siendo atendidos. Incluso el Edil precisó que su administración contempla habilitar algunas coladeras que encaucen el agua a salidas naturales para evitar cualquier tipo de riesgo en la salud. No recuerdo si entre hoy o mañana iba a entrar la empresa que se tiene contratada para hacerle la limpia. Desde hace dos semanas empezamos con la limpia de los canales y desde la semana pasada comenzamos con algunas especies de coladeras que se van a habilitar para desde la altura de la Escuela de Segundidad Técnica número 19 sobre México-Puebla encauzar el agua a las salidas naturales. La siguiente estaría en el Barrio del Perdón, la siguiente calle México-Puebla y calle Manzanares. Y la última o la penúltima estaría por ahí de calle del Trabajo y las últimas frente a la fábrica USG y por ahí un fraccionamiento. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.